El Sahuel de la Florida está formado por Mayer, Ligayacres, Tecora, Volta, Neipum y Punta Corte. En este momento hay 8 o 7 mil personas en el Sahuel de la Florida. Esta es la zona más novia de toda la Florida, porque esta zona realmente se hizo hace 8 o 9 años cuando se hicieron aquí. Ah, esta es la semana de Pascua, este es el lunes de Pascua, este es el lunes de Pascua, por eso es. En estas casas, en las casas que nosotros vendemos, el barco pagó hace 7 años, de 250 a 300 mil por cada casa, en este momento estas casas las tardes mataron 80, 90, 100 mil dólares. En este momento la gasolina vale 4 dólares el calón, o sea, la gasolina pasó 1 dólar el calón, el calón se copiculpó 400 veces y las casas pasaron de 300 mil dólares a 80 millones. O sea, la casa se bajó 3 veces cuando la gasolina se bajó 4 dólares, por eso es que si usted compra una casa algún día usted va a sacar 100 mil dólares en estas casas. Porque es, con ese precio no se hace una casa en la comida, por lo menos preciosos de construcción valían 35 mil dólares, el terreno vale ya son 45, la suburbina del terreno vale otros 10, 50 mil, y falta hacer la casa, que la casa vale más o menos a 120 mil cuadrados, una casa de 130 mil dólares, o sea, casi 200 mil dólares para hacer una casa que usted no esté, que tiene que hacerle demorarse 7 meses para hacerla, todos esos 180 mil dólares, o sea, casi 200 mil dólares para hacerla, ya, 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 ya. Hay unas playas espectaculares, está recorrido por la isla de 35, este mar que vemos ahí, son las playas de Cornelius Beach, estamos entrando por un puente que entra a la isla de Cornelius Beach, es una isla, estamos entrando a la isla, Esa huel de la Florida, es una de las zonas más nuevas, como hemos dicho, y también más baratas, porque los tases son muy bajitos, los seguros son muy bajitos, es grande el agua y tiene pasos, ¿no? Aquí hay una casa que normalmente una casa sin 1.000 dólares, sin liga-iz pagadas, 1.000 dólares de tases y que fuera a pagar 1.300. o digamos 3.000 kilómetros de agua hay. En Bonita pagada un 1.000 dólares de tases. El seguro de una casa normalmente vale 60, 70ome dólares mensuales. Más o menos 9kanntos mensuales, se lo dejó a nuevamente pondré la gana. Y una hipoteca, si usted compra con un banco, más o menos 100 mil dólares, queda pagando de 600 a 700, el más seguro queda de 800 o 900. Una casa que en este momento se puede arrendar en 1.200 o 1.300, por eso es que es más barato comprar y rentar. Si usted va a comprar casa, este es el mejor momento, porque como le expliqué, las casas están en un 30% de su valor real. Una casa que costó por el banco de 170 mil dólares, porque este momento está vendiendo en 80 mil dólares. ¿Por qué comprar casa? Porque los intereses están muy bajitos, casi que en 50 años no ha habido un interés más bajito que el estadio. Están en 3 al 3 y medio por ciento. Hace 8 años el gobierno les prestaba al Banco de América a ese mismo interés. El Banco de América, porque el Banco de América le prestaba al 5, al 6, al 7. Ahora el gobierno le está prestando a los bancos prácticamente al 0 o al 1, y los bancos le están prestando al 3 y medio o al 4. Si usted no compra ahora, nunca jamás va a volver a comprar casa, porque antes es una casa bajita, yo creo que nunca la va a volver a levantar. Esos dos factores nunca se van a volver a juntar. Hay cubanos, peresóricos, hay colombianos, peresóricos. Con una fuente eléctrica, traía aire acondicionado sentado para toda la casa, traía plantas de tratamiento de agua para toda la casa. A veces viene cubrido en aire, en toda la casa está en un cuarto de aire, en un cuadrado. Se cayó, mirá, está planeando, ¿qué es eso? Un lote de 80 por 1,60, o 80 por 1,50, que es aproximadamente 80 de frente, 1,50 de largo. Que el sol no salga. Más o menos 10.000 pies cuadrados. ¿Y cuando sea más verano esto debe estar bien? No, es fúl. Usted puede construir una piscina. Esto es invierno, ¿cómo la va a verano, pues? Esto es invierno. No, para nosotros ir a verano, ya estaría vacilada. Esto es lleno, con esta temperatura. Es que aquí la mayoría de gente que está aquí es del norte. Claro, ahora se pueden ver porque agarra un verano. Yo vengo aquí porque lo traigo a usted, pero yo que lo vengo. Esta zona está dirigida por la 75. Yo como digo, yo vivía como a tres horas en avión del mar, y yo iba al mar y eso era una alegría impresionante. Yo digo que es un lado del mar. La 75 que va desde Miami hasta Camila. La vida es así. ¿Qué es lo que hago? Hoy, pero hombre, si vamos a esquiar, no hay nada. Aquí está ya un mar. Aquí está ya un mar. Sí, sí, sí. Aquí está el mar. Aquí es los turistas. Sí, sí, aquí es los turistas. Yo que vivo al mar de Argentina, iba porque iba a la montaña donde había nieve. Claro, nunca teníamos nieve en la ciudad. La ciudad es muy raro. La ciudad es muy raro. La ciudad es muy raro. Sí, sí, sí. Es muy raro. El estado del sol. Yo lo digo yo, que yo viví 50 años, yo iba al mar y eso para mí era un premio espectacular. Y yo estoy al lado del mar y vengo cuando a 20 me invita o vengo. Yo vengo, yo sí vengo. Nosotros lo asesoramos para comprar la casa. Mire, y esta es una playa como de 60.000, es una playa que usted se le pierde en la playa. Es el préstamo más barato y el interés más barato. Usted hable con el Banco de América, con Google Fargo y pídale que le corra su crédito. Si su crédito es mayor de 5.90. O sea que hoy es día de fiesta para los estudiantes. Si usted ha declarado tasas por más de 18.000 dólares y usted vive en la Florida y tiene un trabajo estable durante dos años. Usted califica para un préstamo de una casa. Hasta 100.000 dólares. Esa casa queda pagando 800 a 900 con tasa de seguro fío durante 30 años. Ya no es esta tasa variable en Estados Unidos. Todas las tasas de los fías. Yo hago una semana aquí y no pago para qué. Otra forma de comprar casa es a través de un prestamista privado, el cual no le exige ninguna condición. La única condición es tener 40% del valor de la casa en los gastos de sierra. Si una casa gala 100.000, usted debe tener 40.000 dólares en los gastos de sierra. La única condición con un préstamo privado es tener 40% del valor de la casa. No hay más condiciones. No hay más condiciones. Puede tener barca rota, puede tener chorcel, lo que sea. La única condición es su Woche del Flora. Tiene, por ahí, unos 200 o 300 hoteles. Tiene, por ahí, unos 12 o 14對啊, tiene, por ahí, unos 30 o 40 publics. Tiene centros comerciales, tiene unas playas de 40 y 50 millas, tiene por ahí unas 10 o 15 clínicas especializadas, de centros especializados de salud. Aquí el sistema de salud es muy grande y todos los días cuide más, porque todas las personas de un BNU se creen que se están jubilando y están viniendo para acá. Por eso todos los americanos que tienen plata, que se están jubilando, se quieren venir para el saludo de la comunidad. Y hay una situación impresionante, todos los años se dice que en estos próximos 8 años se van a jubilar 30 millones de BNU y todas esas personas van a venir para tierra caliente, que es la gloria, que es el estado del sol. Por eso hay que tener mucho trabajo en servicios, en salud, en infraestructura y ya está empezando otra vez la construcción de vivienda. Ya en ciertas personas como una hipogonita y formaya está empezando la construcción de vivienda de casas nuevas, porque las casas se están jubilando, ¿no? Por eso es el momento de comprar, usted en una casa se puede, si usted la compra como inversión, un arrendamiento en una casa le puede dar de 1100 a 1200, le puede dar casi 14.000 dólares al año, con una inversión de 100.000 dólares, saca 14.000 dólares al año por renta, más otros quiso y 6.000 dólares al año por la adhesión de la casa, o sea que usted con inversión de 100.000 dólares, usted puede sacar casi 30.000 dólares al año, y si usted pone esos 100.000 dólares en un banco, el Banco de América no le da más de 400 dólares al año, entonces, usted coloca la plata en un banco y le da 300.000 dólares al año, lo coloca en una vivienda y le puede dar esos 30.000 dólares al año, por eso es el mejor negocio de inversión, para los inversionistas. Nosotros le ayudamos a conseguir la vivienda, nosotros le ayudamos también a reparar la hecha y repararla, y también le ayudamos a arrendarla, arrendarle la vivienda, conseguirle una persona para que la riende, y hacemos el contrato a un año, y se le llevamos a la persona que tenga buenos ingresos, que pueda pagarla, que tenga un historial de crédito. Eso le hacemos a la administración de la casa, lo que usted necesita. Nuestra experiencia de más de 8 años, yo llevo más de 30 años en ventas, y llevamos 8 años aquí en el Salvador de la Florida, en el mismo sitio. Cualquier duda que usted necesite con nosotros, llámenos a Sergio Jaramillo 239-645-6017. También nos puede dejar un mensaje de texto, de cómo se llama su teléfono y qué necesita. Todas las casas que nosotros le hemos vendido en estos 5 o 6 años, casi que se han duplicado. Hasta el momento, todas nuestras ventas, toda la persona que ha comprado con nosotros casa, ha ganado. O sea, se ha ganado al mínimo, se ha duplicado la casa. Las manos no me han duplicado la casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, con mucho gusto la tendremos. Muchas gracias. Tenemos apartamentos de dos cuartos de baño, en unidades cerradas, con piscina. Estos apartamentos se consiguen de 45 a 65. Son dos cuartos, dos baños, la mayoría tiene agua en la ciudad. Estos apartamentos a veces vienen almoblados con todo, con aire acumulado central, con agua en la ciudad, con piso de cerámica, con acosidad integral, con lavadora, secadora, nevera, lavaplatos. Pero es una muy buena inversión. Un apartamento de dos cuartos, dos baños. Esta es una muy buena inversión para dos personas, para tres personas. Estos apartamentos están en 180, 190 mil dólares. En este momento se consiguen de 45 a 70, 45 mil dólares, 70 mil dólares. Hay apartamentos también en Conchalía del Mar. Los apartamentos se consiguen de 80 a 120 mil dólares. Y hay apartamentos con salida de agua dulce, con caliente salida de agua dulce. Es que ahí te atienden abajo de este par. Tenemos lotes en Ligayaques, en Keikora. Tenemos lotes a 5 mil, 6 mil en Ligayaques. Y lotes a 8 mil en 10 mil en Keikora. Estos son lotes para ser una casa. Son lotes medianos cuadrados, con los que pueda ser una sola casa. Son lotes con luz, con agua, con humedadías para inventar. Cerca de los hoteles comerciales, cada 75, cerca del mar. Estos lotes se vendían a 40, 45 mil dólares. En este momento se consiguen entre 5 y 10, 11 mil dólares. Pero si no te tenía que venir. No. 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 Hay 44 Jaramillo. 239 645 6017 o a mi correo nsjs100 a caroayahuu.com Muchas gracias. el tipo tiene 300 sillas para que te venden te venden cerveza hay muchas que te traen cerveza te traen whisky a donde tú estés saludos